no habrás desayunado todavía estoy a las puertas de esperándote para nuestro desayuno semanal aquí en las delicias del camino mansilla pero no llegabas claro mientras dejé el coche ahí y tal tercer programa y se nos acaba el mes de mayo vamos a pegarnos un desayuno de esos de arrancar el día con alegría como yo de costumbres de las semanas así que luego a la cocinita oye te tengo preparado una sorpresa otra o sea que engulle bien que luego ya veremos no precisamente para que no tengas hambre a la hora de comer le voy a decir a josé luís que nos haga un buen desayunito de esos que sabe el suelo mira lo que tienen aquí por si acaso por si acaso vamos para allá vaya colorido esto es del sanitario de lo que vimos el otro día te recuerdas pero con más colorido claro claro aquí se nos citan las enfermedades y el que no sea tan audaz pues tiene algo más más discretito y demás y esto que es lo que nos mola a nosotros la cocina bueno cada uno con los suyos los suecos super importante gente que todo el día está de pie trabajando necesita un calzado que le cubra que le que le dé servicio era persona de algo que alguien tiene por ahí bueno unas chaquetillas de otra forma tenemos con botones ocultos con botones a la vista podemos rotular las como tenemos las luces a rotuladas porque aquí en compro no lo rotulan también son equipados salimos equipados de arriba abajo con la rotulación con la publicidad con con lo que ustedes quieran en compro llegando a la virgen del camino a mano derecha con el antes de empezamos por el suelo empezamos por la cabeza aquí tenemos ya a fernando carneros pero en ferretería crucero aquí justo en la plaza del crucero vamos a ver qué tenemos aquí de novedad vamos para ya te has venido directamente a las sartenes bueno hoy quería enseñaros esto oye y aquí está la que hemos llevado el otro día que por cierto hicimos ahí unas albóndigas seguro que muy bien muy bien entre eso y las cazuelas estas quería enseñarte esta nueva gama que tenemos que es acción inoxidable el otro día eso es y con fondo difusor igual que las que bueno esto es otra otra categoría con tres capas de antiadherente una sartén muy muy buena para durar muchos años o sea que otro producto más que encontramos en ferretería crucero es algo nuevo y además este viene acompañado de una promoción que tenemos ahora mira eche un vistazo ole te has preguntado qué hacer con tu vieja sartén eso es esto es un plan renove ahora que lo hacen con cualquier con los coches o con cualquier producto si nos traes tu sartén antigua siempre que esté un poco limpia por favor sartén vieja la depositamos en este en esta caja y la mandamos a un punto de reciclaje porque son productos difíciles de reciclar y nosotros te abonamos seis euros en la compra de tu nueva sartén oye yo veo que aquí tenemos la iluminación led tanto en el tubo como como eso es lo que manda ahora claro esto es a lo que hay que ir ahora mismo la iluminación si no es led ahora está totalmente obsoleto es decir hemos pasado de la incandescente al bajo consumo pero el bajo consumo ha quedado ya desfasadísimo no ha demostrado ser muy bien led es lo que lo que prima ahora ferretería al crucero el pequeño comercio el comercio de cercanía y el que nos va a recomendar y aconsejar siempre fernando seguimos en contacto venga muchas gracias vamos a la puerta de pescador la marina de charo que está ahí preparando porque hoy toca pescado que rico y saber cuando vamos de ti de los productos que tú nos estás dando que es impresionante los elaborados toca hoy toca pescado ha visto el pescado que tenemos que pintar aquí pescado fenomenal eso es una pescadería de barrio pero una pescadería de barrio bien surtida bien atendida y bueno yo creo que tenemos todo estamos en época del calamar estamos en época de la pota porque no llevamos unas potas y las hacemos guisaditas y damos todas las alternativas no puede quedar mejor ponnos unas potas y pero no las limpies todas deja suena sin limpiar que luego allí mirad todavía tiene verde él pero el verde él nos dice ya no ya se acaba ahora y qué es lo que empieza ahora pues ahora empieza la sardina no está la otra grande de asar llega aquí en junio de san juan barbacoa y sabes que otra cosa va a empezar si todavía no lo tiene pero que ya empieza ahora en junio el bonito gracias a los bonitos tenemos a charo que lleva media vida aquí y usando la herramienta de primerísima calidad para todo el producto tenemos todo lo mejor de lo mejor la marina en san vicente martín se puede aparcar al momento de entrar a hacer el pedido y marcha a cocinar como nosotros ahora venga bueno pues para el pescado y solamente necesitamos acompañarlo en el guisote una cebolla un ajo un poquito de cebolla un poco de ajo y a lo mejor un poco de limón para el adorno y todas esas cosas vamos a venir aquí donde el chavalín en burgonuevo y laura pues es la que está al frente y la que nos va a dar el material más para allá bueno pues ya tenemos aquí todo laura muchas gracias el chavalín está aparte de estar aquí en burgonuevo en octavio alvarez carvallo allí abajo al lado del centro comercial en san ignacio de loyola y en la plaza tanto de colón y de la plaza mayor el chavalín está en todos los sitios vamos a seguir hasta luego aquí estamos en cárnicos loneses calle san juan pues aquí donde desemboca en cómo se llamaba esto el descanso el descanso pues no tiene ninguna pérdida y además conociendo y saber pues oye hoy no vamos a cocinar carne vamos a cocinar pescado vale pero sí que necesito llevarme algo yo para casa que tengo invitados que me recomiendo pues voy a llevar unos cachopos bueno que son buenísimos y estos blancos están de llenos de cecina queso de cabra y cebolla caramelizada y los amarillos de jamón serrano queso azul y pimiento asado y los tienes de ternera y de potro o sea las dos variedades esos que están ahí mira esto es un san jacobos de ternera y el filete de ternera empanado sin más pero esos son rellenos son lomo adobado de ese relleno de jamón y queso que están buenísimos sí y luego tenemos diferentes cosas pues con pollo esos son delicias les echamos una le ponemos carne picadita de pollo con queso otra sin queso si tenemos la verdad que muchas variedades y no una hamburguesa claro y mira pero también queda muy rico en casa eso son unas alas picantes están súper buenas del pollo ese que tenías en adobo y la brocheta fenomenal que salió el otro día que estupendo pues tenemos todas las funciones en carricos leoneses en la calle san juan isabel y su equipo de gente tenemos a pablo trabajando duramente les están esperando y les están ofreciendo calidad exquisita hemos coincidido hoy con la chaqueta y el gorro te despeinas te despeinas es que tengo la melena también que no me lo puedo ver estamos en un ver un día más con los colaboradores con todo preparado el producto la vista es que vistas la vista y impresionante y nada que empezamos te importe limpiando la pota y yo comento un poco sobre los patrocinadores porque tenemos pota o calamar o lo que sea pues todo es de lo mismo yo te limpio la pota bueno pues nada estamos como hemos dicho en lumber estamos donde la plaza del auditorio y tenemos que decir quién son los que nos acompañan este viaje pues nos acompaña podega par de valles como siempre que es el mejor acompañamiento que podemos tener para nuestros platos la huerta de fresno con todos sus productos los huevos camperos del páramo habíamos quedado que hoy martes el que viniera en horario de grabación del programa pues que podían venir a recoger una docena de huevos o sea que ahí están preparados para que todo el que venga se pueda llevar sus huevos tenemos que tener en cuenta que mármol de sanzonilla colaborador de lumber está también apoyándonos en este en este proyecto y que lógicamente digno es mencionarle y continuar y luego acompañando al poste pues que en digo acompañando al final del plato que es lo que tenemos pues son postres confitería de santa unos pasteles por ciento que nos ha ido dejando y que siempre pues hoy es la parte dulce que confitería fue en santa con tres puntos de venta en león pues es importantísimo tenerlo en cuenta y que hoy tenemos que hablar de pedro de vega que nos ha estado acompañando durante todo el verano y que nos ha dicho no os olvidéis de decir que tenemos un producto nuevo que incorpora pues hablamos de pedro de vega instalaciones comerciales que también están bueno la guía gastronómica la tenemos de cabecera porque pues porque digno es mencionarla porque creo que es un proyecto muy interesante donde tenemos reflejado todo lo que es de agroalimentación que bueno pues que si ya está esto podríamos empezar a preparar un poco las cosas está todo en marcha esta mañana después de dejarte con la compra del pescado me he ido a la frutería el chavalín he cogido una cebolla unos ajitos y un poco de limón para decorar bueno vale es lo que me dijiste es que sí bueno es un poquito de sal que has hecho los recaos bien hoy calentado de aquí y bueno pues venga vamos a la obra a disfrutar pues ahí volvemos otra vez panadería escalada otra semana más otra semana más jorge es de la casa y es de la casa no hoy solamente sino que siempre le tenemos que tener en cuenta 100 puntos de venta en león de panadería escalada jorge aparte de los panes que hemos estado viendo queremos que nos digas que otros productos así en plan dulce en plan de bollería tenemos bueno pues sí para completar por ejemplo unas comidas o acabar con algún tipo de dulce pues tenemos las típicas roscas que van con manteca con un poquito de sabor anís los sobaos sobaos caseros con mantequilla estos son con mantequilla mantequilla y luego pues tenemos las magdalenas las magdalenas son que no llevan ningún tipo de sabor nada son muy naturales para acabar con un buen café aparte de esto también tenemos empanadas empanadas las clásicas supongo sí siempre sí nosotros a ver nosotros no nos metemos mucho en empanadas pero sí que hacemos la típica empanada nosotros las hacemos de pan y está la que es de atún con la mezcla de la verdura que le echamos y la de chichas de chorizo pues ya sabemos panadería escalada en veguina de órbigo pero los 100 puntos de venta de león podemos hacer nuestros encargos especiales que ahí nos van a atender perfectamente sé yo lo que quiero que no piense que queremos dar la lata lo que sí queremos recordar es que hay que comer un poquito de pan en cada comida no hace falta abusar pero un poquito de pan y además tenemos integral tenemos de todo tipo lo que tenemos que hacer es un poquito tanto sea bueno porque uno necesita el integral o sea bueno porque lo quiere comer bien pero un poquito de pan en cada comida en cada comida al poder ser muchas gracias jorge vale gracias voy a ir echando un poquito de aceite aquí te parece me parece estupendo corta me la más bien final porque tú haces de tronchos gordos bueno empezamos que si troncho gordo venga un poquito más vale he hecho un poquito más vale lo que tenemos que decir es que ahora nos está diciendo está charo que la época de del calamar es una época bastante interesante ahora si llamas tres potas y luego fíjate lo que nos da decir para vamos a hacerlo y solamente el producto guisado pero podemos también luego cuando esté medio hecho pues echar un poquito de arroz o unas patatas tenemos unas patatas con con calamar que se van de este medio pues cuando quieras vamos para allá que llevamos añade añade eso que vaya haciendo sí sí además mira oye que si quieres pues ponemos la lámpara oye que esto pesa vaya un pedazo de tabla mira ya estaba ya el aceite en su punto que si quieres podemos poner aquí quieres que te pique esto a mí me gusta el ajo y el aceite vamos a bajar un poquito de sí porque si no los pobres les vamos a ahumar oye me viene a la memoria que lo de los chistes hay que recuperarlo lo de los chistes casi siempre cuento uno bueno si casi siempre cuento chistes buenísimos me paran por la calle cuéntanos el chiste está cuéntanos el chiste bueno no tenéis que ver el programa si queréis que os cuente el chiste como era eso cuánto vas por esta cadena estamos en auto acevedo en el alto del portillo al lado de valde la fuente estamos hoy con fran delante de algo super exclusivo super exclusivo no por solamente por el vehículo sino por la marca avar es una marca que aquí en león no la conocíamos no la conocíamos físicamente hasta hace cuatro o seis meses hasta octubre hasta octubre que auto acevedo se instaló llegamos y nosotros llegamos en junio pero volví a teabas empezaron en octubre con nosotros antes no había en león y hoy estamos viendo el más pequeñito de la gama más pequeñito físicamente hablando no sí porque de motor de motor no es pequeñito que es un es un 595 es un competición de 180 caballos algún día tendremos que sacarlo de aquí ir a dar una vueltita algún día tendremos que dar una vuelta compañeras tuyas dieron una vuelta con una así hace unos meses por eso estupendo vamos a verlo por dentro como siempre porque es muy interesante ver este coche como está equipado vamos oye hemos oído arrancar esto y esto tiene un sonido un tanto especial en un sonido así tiene un sonido especial llevan un escape récord monza que hacen que suene como suena siempre basándonos en lo que tú habías dicho que es de tema fiat pero bueno estamos hablando de otra categoría diferente así que vemos aquí 500 que sería la estética del fiat y es lo único que tiene es el resto sí es lo único es el de 500 la suspensión es otra para poder soportar los 180 caballos las pinzas de freno los frenos evidentemente son otros porque si no no frenaríamos la potencia y por supuesto el motor eso es un coche como tú dices deportivo quizás un poco austero por dentro dedicado en su mayoría por no decir el 100% a divertirnos a divertirnos conduciendo aquí lo tiene no hace falta ir a ningún sitio lo tenemos en auto acevedo aquí a la entrada de valde la fuente a a nada a pie de calle ya aquí estamos para lo que necesitéis bueno pues para que veáis que es cierto todo lo que decimos bueno casi todo aquí vemos una persona que ha venido a ver nuestro programa y le hacemos entrega de la docción de huevos david que los disfrutes gracias pero como vas a cebolla esto está a punto de caramelo o sea que vamos a ser caramelizada por eso eso es lo rogamos un poquito le damos un poquito de líquido pues aquí le podemos echar desde poquita de vino que rico cerveza no lo he hecho nunca con cerveza pero se puede echar no lo que puede echar vino con gaseosa porque a mí me gusta mucho la gaseosa un vermú un vermú rico ah pues el vermú tiene vaya el pollo con vermú eso es una pasada el pollo el pollo pero el calamar no el calamar como que se nos emborracha calamar el vermú oye mira cómo cortan estos cuchillos que decías tú que cortaba tenías toda la razón mira mira un pase corta sin tocar como cortan estos cuchillos una maravilla vete preparando helador lo tenemos aquí un poquito vamos a bueno ahí tienes ahí un poco de perejil que nos dio Charo si aquí algo lo haremos vamos a cortar el ratito limpio para que eso yo le voy a echarle una chispita de agua vale pues voy mientras decorando que te parece mientras acabas tú el esto ya digo que simplemente tal como está ahora un poquito de cocción y un poquito de arroz o unas patatas y que se haga ahí a fuego lento tapadito listo no es una súper pasada o sea la venga aquí te espero venga vamos a ver este hombre que ha aparcado aquí vamos a ver si nos acepta los huevos que ya caballero solo por aparcar aquí delante de la puerta del humber que estamos grabando el programa de cocina para la 8 le voy a regalar una docena de huevos que le parece que te molestaba que los disfrute camperos venga oye vaya vaya un invento este hombre es Pedro de Vega por si acaso había alguna duda y no lo conocéis el invento que nos ha traído que es la el sistema para hacer pinchos pinchos por uno lo que son las brochetas donde se va colocando la carne el el pimiento la cebolla lo que sea cortas y ya está hecha la brocheta esto es un tema interesante con lo cual carnicerías y hostelería un buen producto de un precio muy contenido y la verdad que Pedro de Vega pues a a despachar a tope en breve lo vamos a tener físicamente para verlo estupendo pues hay que verlo porque bueno esto es una buena idea ahora que llega el verano las brochetas es las que mandan Pedro muchas gracias por venir hasta aquí hasta ahora bueno que pues que nada que hemos acabado así a lo tonto y que es rápido y sencillo vale esto tal cual que bien huele que lo quieres adornar con con algo de complemento vale que no repetimos lo del arroz lo de las patatas eso en cualquier momento que la gente lo ve más cerca si que no se vea que es de plástico pero lo comes todo para ti se me llena la boca de agua vamos a probarlo porque tengo unas ganas que me muero venga estoy diciendo adiós vamos coge los tenedores esto adiós bueno que gustazo una tarde ahora de buen tiempo 8 y media de la tarde y fijaros lo que ve claro no os he dicho he dejado a Fernando en la cocina porque me ha dejado sin cena que he hecho llamar a José Luis José Luis y hemos preparado una cena de verano si es que da gusto venir ahora con la autovía tardas un minuto aunque como no eres peregrino bueno a lo mejor te entra el sueño tengo habitaciones también ah si hay habitaciones también que maravilla un completo en todos los sentidos de la gastronomía pues en las delitas del camino ya os digo que por la autovía un minuto y medio venís yo he llamado a José Luis digo José Luis repárame una cenita ligera algo ligero ligero es todo ligero es todo ligero es todo que me has preparado pues de entran te he preparado un gazpacho después un primer plato que como ves son unos espárragos muy digestivos con un poquito de jamón y de segundo hemos puesto un pollo asado que asamos nosotros aquí con un poquito de guarnición que en este caso es ensalada otras veces puede ser patatas o patatas panaderas y un postre que hemos puesto una manzana asada a Pedro Ximénez que se puede tomar en frío o en caliente y el vinito de la casa y el hogaza de pueblo bueno no ponemos baguette no ponemos baguette bueno pues nada José gracias que aproveche y voy a ver que igual te pido habitación vale oye disponibilidad hay muchas gracias 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 yo Pues una vez más hemos venido a la calle Reyes Católicos, número 25, al Ginger. Hace una semana hemos estado aquí con una celebración, un sábado, por la noche, por la tarde... Bien, pero hoy tenemos Baile Bermud. Baile Bermud que se está celebrando sábados, domingos. Hoy es domingo, hoy hay Baile Bermud, tenemos un cantante en directo, tenemos tapas, tenemos un montón de cosas. Con lo cual, vamos dentro, vamos a disfrutar de una mañana de domingo con el Ginger. Bueno, pues aunque está esto a tope, ¿verdad Arturo? Así es. Oye, aquí siempre hay fiesta, pero los fines de semana cuando no es el Baile Bermud es otra cosa, ¿no? Sí, siempre, sábados o domingos, lo tenemos siempre a tope. Oye, estamos en el Ginger, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Estamos hablando con Arturo, que colabora con nosotros siempre que hay alguna cosa por esta zona. Pero queremos enseñaros lo que el Ginger, los fines de semana, tiene de tapa. Tenemos unos tomates rellenos impresionantes, unos calamares fritos, pero tenemos empanada, empanadillas, patatas alioli, pincho maruno, picante, sin picar, vejillones, burritos, alitas, paella, perritos, hamburguesas... Bueno, esto es una locura todo lo que tenemos aquí. Todos los días prácticamente y los fines de semana especialmente tapas especiales de esta casa de su país. Oye, esto aquí tenemos un buen Bermud, tenemos una buena cerveza y unos vinos muy interesantes. Con lo cual, es una cita ineludible. La que tenemos que hacer es, cada vez que venimos a este barrio, venir a ver, oye, ¿hoy qué celebráis? Pues hoy celebramos, por ejemplo, un baile Bermud. Pues a disfrutar todos, con Luis Pedreira, con las tapas, con los vinos, las cervezas y con toda esta familia. Luis, tú ya eres un habitual de las mañanas de las sesiones de Bermud que hay aquí. Cuéntanos un poco qué es lo que tú haces en estos casos. Pues nada, yo un poco de todos los tipos de música, desde latino, pop, rock, en portugués, en inglés, en español, algo de italiano, a riesgo, también. Y nada, lo importante es que la gente se pase bien y creo que hoy, espero que hoy, sea como las otras mañanas, que nos lo pasamos muy bien aquí en el Ginger. Pues nada, contamos contigo, vamos a disfrutar de tu música y vamos a disfrutar del Ginger. Bueno, pues ya hemos acabado, les dejamos aquí que sigan disfrutando de la fiesta. Y lo único que decirles a ustedes, señores, que este sábado tenemos una cita. Hemos comenzado un nuevo proyecto. Estamos viajando por Asturias para enseñarles un poquito esta tierra hermana. En Asturias es un paraíso y lo vamos a comprobar todos los domingos a las nueve y media aquí en la Ocho León. Y ahora vean esta presentación que hemos hecho. Empezamos una nueva experiencia, empezamos un nuevo programa. A partir del día 9 de junio, el próximo domingo, aquí en la Ocho León, a las nueve y media de la noche, tendremos recorridos por Asturias. Vamos a empezar por Arenas de Cabrales, el primer pueblo que nos encontramos, pasando desde León de Caín a Poncebos, es lo primero que nos encontramos. Estamos delante de la entrada a la cueva Museo del Queso de Cabrales. Serán los primeros puntos de referencia con los cuales visitaremos Asturias. Vamos a ir recorriendo un poquito esta geografía hermana y queremos que vosotros estéis con nosotros aquí, en la Ocho León, todos los domingos a las nueve y media de la noche, os esperamos.